¡Eccione! ¿Voy? ¿Qué onda gente? ¿Cómo andamos? Muy buenas noches a toda la gente que se va uniendo. Mira, Concepción fue la primera del chat. Un besote y un abrazo. Gracias por estar aquí. Toda la banda, buenas noches. Estamos totalmente en vivo. Bueno, estoy totalmente en vivo y en directo. Desde Montes... Buenas de Nuevo León. A las afueras de Nuevo León. Aquí andamos a la borde de manera. Buenas noches. Vayan a compartir. Vayan a dejar su buen like. Y vayan a apoyarnos. Como no, vayan a compartir, a dejar su like. A distribuir. Y pues a echar la mano con todo lo que puedan. 17 personas, 17 likes. Vamos bien. Vamos bien mal. Raúl, saludos. Evelyn, ¿qué rollo? ¿Cómo estás? Un abrazote. Jessy, hola, hola a toda la banda. ¿Cómo estás? Renatita, ¿qué onda? Hay gente, compartan, compartan. Estamos ahorita totalmente en vivo. Y bueno. Aquí estamos a la orden. Lidia, saludos. ¿Qué les iba a decir, banda? Pues nada. Todo tranquilo. Pati, saludotes. Un abrazo. Nubia, un saludito. Concepción, Evelyn. Toda la banda. Está todo arreglado, bandera. Me tardé un poquito en entrar porque está. Estoy arreglando. Con los jefes. Saludos desde Guatemala. Es que hay un... ¿Cómo se llama? Un circuito. No, un circuito no. Un retén, pues. Un retén de policía. Estatal. Ya hablé con ellos. Bueno, hablamos. Este. Ya les expliqué. ¿Qué show? ¿Cómo está el show? Querían venirse con nosotros a grabar. Les gusta el rollo. Este. Pero no. Dijeron a la orden. Cualquier cosa nos hablan. Y nos acercamos en caliente. Entonces está todo cuidado ya. Saludos, Petra. Un abrazo. Buenas noches, querido Evelio. Saludos a Don Gil. Siempre guapo y poderoso. Saludos. Saludos a María. Saludote, Michelle. ¿Cómo estás? Petra. Rebeca, Lisa, Catrina. ¿Cómo andas? Un abrazo para toda la banda. Saludos desde Aringlón, Texas. Saludos. Próximamente por los United States. Vamos a ir, gente. En cuenta que la mitad de aquí está aquí en México y la mitad para allá está en los United States. Aguas, ¿eh? Aguas porque pronto van a andar pisando tierras estadounidenses. Hay nomás para que sepan. Tierras americanas, dijo aquel. Pronto, ya. Falta. No les quiero decir cuándo. Pero ustedes. Nomás les voy a tomar una foto. Aquí estoy, en Estados Unidos. Saludos, ¿eh? ¿Dónde anda el buen compa Don Gil? Ahí anda el viejón. Saludos, San Juan del Cul. Saludotes, ¿cómo estás? El Don Gil llega mañana. Anda en Houston. Pero ya llega mañana. Este, gente, andamos yendo. ¿Para dónde jalamos? ¿Para dónde nos quieren ver? ¿O para dónde quieren que jalemos en estas semanitas? Bueno, desgraciadamente me cambiaron turno en el trabajo y casi no te puedo ver. Saludos y Dios te bendiga desde Cienega. Saludos, María Torres. Hasta Cienega de Flores. Este, esperamos en Las Vegas, dice. Pronto voy a andar en Las Vegas, te los prometo. Este, pues yo creo que mi viaje más, o sea, sin hacer planes ni nada. El primero, donde quisiera ir, pues, que me quede cerquita, pues, aquí a la Areoteca. Ya de ahí me lanzo por todos lados, o a California, ¿no? Me puedo ir a Tijuana y de ahí me lanzo por allá. Vengo de Tlacuache, cariños. Dejo mi like. Saludos, Ingrid. Bienvenida. Gracias a toda la banda que viene de los canales que andan aquí conmigo, pues. Este, vayan a compartir, vayan a dejar su like y vayan a apoyarnos, obviamente, gente. ¿Qué más les iba a decir? Pues nada, hoy volvimos. Ay, disculpen que esté repitiendo locaciones. Obviamente, pues, las personas que traigo ahorita aquí conmigo, pues, son de otro estado. Entonces, no conocen muy bien estos lugares. Entonces, pues, los traigo para acá. Entonces, pónganse trucha porque se va a poner algo bien. Nicky Pérez, Nueva York te espera. Nueva York te espera. Pronto por ahí, o sea. Pronto en Nueva York. Se va a poner bueno. Se va a poner bueno, Nicky. Ay, mándame, mándame Instagram para decirte qué onda. Porque a la gente que ya tengo mucha conversación con ellos, pues, sí. Está más enterada de lo que está pasando. Evelio, mentiras. ¿Qué pasó con el viaje con Vala? Este, bueno, gente, ahí les va. Respecto al viaje de Vala conmigo. Este, como nosotros nos vamos a ver en abril. Yo tengo, de hecho, yo tengo un compromiso muy importante, obviamente. Este, vale, muy pocas personas saben de ese compromiso. No, 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 no lo diré hasta que esté completo. Entonces, tengo un compromiso del 27 al 1. Del 27 de marzo al 1 de abril. Y es lo que estaba hablando hace rato con el compadre, con el compadre Capi. Ay, me duele mucho aquí, gente. Como que de un lado, de este lado, de aquí del pecho, me duele machín. Este, pero bueno, es lo que estaba hablando ahí con el compadre Capi. Estábamos hablando de fechas. Este, le digo, mira, ya le expliqué. Pues, él ya sabía, ya estaba enterado, pero estaba enterado que esa fecha se va a poner bueno el tour, Evelio. Va a poner muy, muy bueno. Vamos a ver. Ay, ¿dónde están las llaves de la camioneta? Ya valió, churi. A ver, déjenme, voy por las llaves primero. Bueno, miren, nos mandan la lámpara una que traemos, viejones. Miren. Ay, puu. Ya traemos lámpara, gente, ahora sí, miren. Ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, aquí le deja abierta la protesta porque... Porque... Quiero que se me prenda la luz de atrás. Ah, ¿dónde está la llave? Espérense, gente. La llave de la troca. Espérense. Ahora sí traemos lámpara. Acá está pegada. Oh, me va a caer. Ya listo, 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 listo. Vaya la lámpara. No, ya. Ya traemos lámpara, gente. Qué tranza, espanto, loco. Qué chubo. Ey, gente, 200 personas, eso es todo. Dejen su like, dejen su buen like, likecito. Y, gente, está activo el super chat para toda la banda que nos gusta apoyar. Recuerden, pues, que está correctamente activo. Y espero se puedan unir. Gente, también suscríbanse al canal. Ahora no, pues me quedaste la boca. Con esa super lámpara. Sí, ya, con esta. Con esta iluminamos todo. No, y si me sale buena, voy por otra. No nomás va a ser esta. Porque viene una en Amazon, pero voy a ir por otra perrona de estas. Hay una más poderosa, pero quiero calar esta porque cuando las calé las dos al mismo tiempo, yo las vi más o menos de la misma tonada. Entonces, no hay mucha diferencia. Pero si me sale buena esta, me voy a comprar otra. Porque se siente de material bueno. Resistente. Esperemos que sí. Saludos, compañero, desde Guamalupe. Saludos. De hecho, quiero una mochilita, gente. Me iba a comprar así una mochilita como de las que se ponen de lado para guardar en las cosas. Pero la verdad que me la querían dar. O sea, lo que valía no. Me la querían dar como al triple. Entonces, que no, tan loco. Me voy a comprar de eso. Yomar, hola. Bueno, saludos a toda la banda. Entonces, dejen su like, Wander. Por cierto, ahorita que estamos hablando de cosas. Te voy a quitarse cómo está. Un abrazo. Y, Toñita Darce, por ahí le voy a mandar. Bueno, ya tengo ahí la camisita que me compré. Con esa lámpara vas a espantar a los fantasmas. Eso sí. Entonces, ¿qué les voy a decir? Ah, un anselevento, porfa. Que vamos a tener este próximo 2 de abril. Que como estamos viendo los tiempos. Míos. Míos. Míos, entienden. Yo tengo un compromiso. De hecho, mis moderadores creo que saben. Bueno, pocos. Saben que yo tengo un compromiso el primero de abril. Es un compromiso muy importante. Entonces, o voy a adelantar la fecha para el 3, para llegar bien. O para el 4. Para tener días. Para no andar apurado. Porque yo el 1 tengo que estar en la mañana aquí en Monterrey. Obligatoriamente. Entonces. Saludos, compa Evelio. Puro Team Misterios. Saludos, compa Ignacio. Un abrazo. Y afirma. Puro Team Misterios. Sin. O sea, puro Team Misterios. Pues arriba del Team Misterios. Cómo no. Y qué. Todo bien. Obviamente que. Que pues todo bien, gente. O sea. A lo mejor y mucha gente lo malentiende, ¿verdad? A veces que decimos, arriba del Team Misterios. O puro Team Misterios. No lo decimos en la forma de. Pues de querer. ¿Cómo te puedo decir? Y o sea. Haciendo pleito o algo así. No, no lo decimos bien. O sea. Arriba. Arriba nuestro Team. O como es por ejemplo. Arriba el Evelio. O puro Evelio Misterios. O sea. Así me explico. Nada más. O sea. Digo. No hay por qué explicar. Pero. Ahorita en estos tiempos hay que explicar todo. María García. Saludos. Entonces. Vayan a compartir bandera. Échenos la mano. Ya somos 200 personas. Eso es Tokio. Vamos por esas 300 bandas. De menospreciar a los demás. Afirma. O sea. No es porque yo diga. Ay. Arriba el Team Misterios. Estoy menos presionando a la gente. Todo bien con todo. Ya sabes. Puro padela. Arriba las águilas. Parrio. Arriba los tigres. Pai. Como. Arriba las águilas. Pero arriba de los tigres. Sacas. Entonces. Eh. Compartan. Y está bien que expliques por qué. Sí. No, no, no. No más por eso. Porque pues. La neta. No. No. No queremos. Estamos. No. 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 No estamos interesados en. En entrar en ningún tipo de problema o algo así. Y no es por miedo gente. Sino es que. Pues andamos en nuestro rollo. Y es todo. Ustedes pueden decir como. Pues sí. Eso sí. Mi chula. Evelio Bebé. Saludos. ¿Cómo anda toda la banda? Saludos. Muchas gracias a toda la banda. Ey. Por cierto. Quiero agradecer a toda la gente. Que en los comentarios. Pues. Piensa. Cosas buenas de mí. Va. Les agradezco machín. Y. Y pues espero. Y nunca defraudarlos. Este. A veces sí. Como que. Que me altero. O a veces me salen cosas. Que no me han de salir. Y. Entonces. Pues no. No espero. No. No. Concepcionarlos. Soy buena gente. Pero. Como todos. Eh. Porque. Tengo dinero hasta el 30 de marzo. Dice. Yo creo que. Vamos a ver. No sé. Gente. Voy a hablarlo bien. Porque lo. Hablas. Como el Sammy. No se te entiende nada. 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 Te. No sé. Chicos. Afirma a todos. Todos. Todo. No te están asustadas explicaciones. El que te conoce. No lo necesita. Saludos. Catrina. Un abrazo. Gracias por su aportación. Catrina. Un saludote. Desde Nuevo León. Arriba, Tamaulipas también Cómo no Y arriba Nuevo León, pues qué pasó, no me lo dejen abajo Está haciendo frío, sí, está más chill Saludos a toda la banda Ay gente, ocupo más luz Déjenme, voy a ver si tengo otra lámpara Para echarme más luz Me faltó una luz, me faltó lámpara Para ponérmela aquí, hacia la cara Para iluminarme mejor Pero bueno, ahorita vemos qué onda Así es que vayan a compartir, vayan a decir Que ahorita estamos justamente en la iglesia El Carmen Nuevo León Bueno, recordemos que esta iglesia Tiene una historia muy perra, pero Un rojito y nos trepamos A la torre, aunque ve de miedo Acá en El Salvador hace mucho calor Donde yo vivo, otras zonas están más frescos Aquí está caluroso, pero En Monterrey, está bien raro el clima De repente hace un chingo De calor y luego, fum En una hora, está frío O sea, aquí está cabrón Deja mi like, ya que no te puedo ver Mi internet está fallando Saludos Karina, un abrazo Está Salón ¿Qué significa eso? Ah, está solo o qué Abuelita Saludos a mi chula Que dice por ahí Manuela, figura Saludos niño abelio Saludos a toda la banda Un saludote para toda la bandera Espero no nos decepciones como Nunca lo esperábamos Este, no tengo No tengo el ¿Qué pasó ahí? No supe yo ¿Qué pasó ahí? Cuéntenme Pero por primero Aquí no El mero chingón De las exploraciones Y que Esperemos un día Llegar A ser buenos exploradores No los mejores Porque cada uno Yo siento que cada uno Tenemos Pues diferente forma De explorar Entonces no puedo decir Va que el mejor Siempre va a haber Alguien mejor que tú Y eso lo tenemos claro Obviamente pues No porque siempre Vaya a haber Alguien mejor que tú No intentes Este Pues escalar pues Entonces Yo siento que cada uno Transmite diferente Y todo tranquilo Abelio tú siempre Te portaste muy bien Siempre acabas que Esperaran a las otras personas Y tu grupo de whatsapp Todo el tiempo Saludos Ey ¿Por qué borraron Ese mensaje De Lisbeth Y de Nuria? ¿Qué pasó? Te falta luz Y ahorita me voy a Ahorita me voy a echar luz Espérense Denme chance Ahorita me voy a chingar Una luz Espérense Déjenme ver Si ahí Ahí traigo Ahorita me voy a presentar Con quién vengo Vengo con Con pura calidad de persona Les digo Todo el día les digo Oye compa ¿Qué tan buenos son cabrones? Espérense Ahí voy para allá Ahí voy para allá Déjenme saco la Bueno es que no me traje La otra lámpara Fíjense Como ya traigo la lámpara Niño Ya no me traje La otra lámpara Pero bueno Eh no traéis Tlacua ¿No traes una lámpara Para la cara wey? No ¿No? No Ya vale ocho Bueno Así me amo Así me amo Así me amo Espérense gente Ahorita Para arriba Hombre Belio que estaba Emocionado de ver El evento en mi cumple Que es el dos Pero bueno Berenice Aún no es No es que esté descartado Saludos Besote Berenice No está descartado El día dos Aún no No a uno Lo hacemos oficial Pues Aún nos falta Ver bien Si llego a alcanzar Es que yo tengo Una cita a las siete De la mañana Y ya Esa cita dura Dura muy poco Entonces estamos viendo Si justamente Lo agarro para Hay un vuelo Ahorita vi que hay un vuelo Para las ocho y media De la mañana Entonces Pues sería Pero no sé si la haga Porque hay mucho tráfico Entonces sería Agarrarlo para la tarde Y luego de aquí a que llegue Y así Bueno no sé No creo que alcanzar Igual lo hacemos Para el tres O para el cuatro No sé Vemos Ahorita estamos viendo Bueno yo estoy viendo Porque yo sé El del El del compromiso que tengo Ya sabrán Ese día Cuál es mi compromiso Pero hasta ese día Van a saber Así es que quédense con la duda Pero mientras Suena ese evento Hola Un abrazo Un besote Y un abrazote Muchísimas gracias Toñita de saludos José B. García Un saludote De hecho esa sorpresa Solo va a ser para los del evento Anda Voy a dar primero la primicia En ese En el grupo del evento Ahí voy a dar la primicia Si fue sí o si fue no Muchísimas saludos Toñita Zavala ¿Cómo estás? Pues bueno Conce Castro También saludotes Compartan Compartan Dejen su Buena aportación La gente que guste apoyarnos Pues está aquí El super chat Y la que no Pues dejen su like Dejen su like Ya somos ahorita 300 personas Te vas a subir a la torre A bajar en bolsados Ya sea Buenas noches Y a todos Saludos desde Agua Fría Saludos a la gente de Agua Fría Me voy para allá Mostrarme Espérame perrío Déjame ver el cierro Te vas a comprometer Con tu novia No hombre Piense Calmaos Calmaos No es una cosa muy importante Es una un poquito más abajo Ahí está Ya cerró la perrona Aida Saludotes Un besote Pero vean nomás Con pura calidad vengo Oye primo ¿Cómo anda el compa lobito? Aquí andamos ¿Cómo te digo yo? El compa lobito va El compa lobito ya sabes Ahí está el compa Deberías de ponerte así en el canal De verdad El compa lobito misterios Y pega Próximamente Yo creo que próximamente ¿Qué pasó compare? Pero aquí anda el compa lobito Nocturno Gracias mi buen Evelio La neta Muchísimas gracias por Pues aquí Seguir con nosotros Mi buen Evelio Gracias por el apoyo La neta te la estoy rifando Con esas locaciones Y ayer lo que le estaba comentando A la banda Siempre he querido visitar O explorar una iglesia abandonada Siempre Es primera vez que voy a entrar A una iglesia abandonada No pues Esta está perra Pero te va a llevar Una más chingona Hay otra Hay otra más perra Pero ahí falla la señal Para grabarlo Para grabar Para grabar Digo si puedes transmitir A lo mejor Ibai si entra Yo en Telcel Si me jala Pero muy poco Pero bueno Ya viste ahí Estamos arreglados Ya sabes Ahí estamos Ahí está el compa Lobito Nocturno Saludos A SexyArm O a Katy Beltrán SexyArm ¿Cómo le digo? También A toda la banda Que anda por aquí Ya tira Para toda la banda Ahí anda el compa Lobito Nocturno Y es nomás Oye ¿Y ese? Gracias Concepción Un besote Agradecerle Agradecerle aquí A el compa Ebelio El compa Ebelio Ebelio Misterio Pues carnalito Gracias por traerme nuevamente Aquí viejo Esta es la segunda ocasión La segunda ocasión Que regreso a esta iglesia La segunda Y nos vamos a ver Si nos fletamos Ahí para la Para la torre Yo digo que un rosita Un rojito Yo ya la saqué Ah yo todavía no Vamos a ver No pues yo creo que Te voy a fallar yo Igual te suceso solo Ustedes me atrapan Sí de huevo Pero un saludote Para toda la banda Del Tlacuache Aquí andamos al tiro Y pues a ver Cómo nos vaya adentro Ahorita hay una barrera Ahí que no podemos entrar Sí Pero pues allá Hablamos con aquellos Y no pasa nada Ahorita vamos a ir Porque creo que No va a pasar nada malo No tiene que pasar Y si pasa Pues pasó Aquí andamos al tiro Ahí está Pues ahí está amigos Aquí anda cuenta La Coachín Y vamos a entrar Ánimo Ánimo delincuencia A ver vamos a hacer Esto para allá Primera Esta es una barrera Que hay No pues ya Valió chorizo Porque no vamos a poder pasar Carla Saludos Carlita Bienvenida miembros Oye Cómo le vamos a hacer Pero Porque aquí Nos pusieron bien No wey Nos caemos wey No ¿Dónde? Sí Esta madre está floja wey No Pero aquí Te paras aquí Mira Agárrame aquí viejo No 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 te me vayas a caer Perrío Y es que está medio Es que esta madre Se flojea wey Esto mira wey Te va a picar Te trepas bien de aquí Mira Mira Te agarras aquí Te agarras aquí No me se va a caer wey Ricky Agua papi Mira Ya estoy viendo tu culito rajado No sé Ricky Ya me vi sobándotelo al rato Las malditas Poniéndote pomada wey De marihuanol wey No sabes que Creo que va a ser al revés wey Ya te vi poniendo Nosotros no vamos a poder Estira nomás los tubos para atrás no A ver Ya te vi poniendo Los palos Los palos Está chido esto no Échale para atrás padrino Andale No yo arrastrándome sin pedo wey Los de acá mejor wey Porque por aquí se entra Esto nomás wey Pero ponte trucha porque traen espinas Tienes espinas El rosal Ésele Ésele Ah espérame Es que si trae un chico Ahí mero Ahí con eso No hay pedo Ahí está Ahora sí Ahí está Ahí está Ahí está Agállate Agállate Ricky Dale Ya pasaste Ya pasaste Ya ¿Qué pasó mi Ricky? Oye primo Mira Se vienen a confesar Se vienen a confesar No Pues que vinieron a dar el grito Vinieron a sonar la campana Bueno gente Ahorita estamos En la iglesia del Carmen Nuevo León Para la gente que no sabe Pues bueno Nos encontramos En una iglesia abandonada En la cual Pues se cuenta Que un padre Se tiró Desde el último piso De esa torre Lo que está más raro Es que tuvo cabrón Para que se tirara Porque la neta Yo me hubiera arrepentido Al segundo Al segundo piso Ya me hubiera cansado La neta No No vale la pena No vale la pena Yo hubiera dicho No vale la pena subirme Angélica RM Saludotes Un abrazo Y fíjense Aquí Les voy a platicar Algo que me pasó Yo estaba jugando allá Aquí en medio Estaba jugando con que Una monjita Dame un beso Y que se me viene una lechuza Eh Uy No es un pajarito O si es culebra No es un pájaro Es que lo chinga la luz Oye 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 Se ve perrón Oye 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 Si me pueden echar la mano ahí Hola Abelio Saludos Daniel García Ya ves perrón No estás bloqueado Perfecto Antes de dar inicio Quiero que ustedes escuchen Palabras Y saliva Del compa Abelio La chivas No le ganó ni al león Saludos Matías Sí sé la historia más o menos Sé lo que había aquí Pero o sea Ya tiene Rato Ajá Ya tiene rato Y este Sé que habían unas casas Alrededor de esta iglesia ¿Cierto? Ajá Hay unas casas Hay un parquecito Por acá Si no me equivoco O sea Les estoy hablando De hace tres años Ahora Hay una historia De que en este En esta iglesia El cura El padre Se tiró No sé por qué Pero bueno Hay varias Historias pues O sea Versiones La primera Fue que el padre Como ya ves Que en las iglesias Se hacen bautizos Quinceañeras La gente del pueblo Le pedía crédito Ajá Y este ya no aguantó Las Las deudas Y Prefirió tirarse En vez de De ir a cobrar Ajá Entonces Dicen que mucha gente Que ha pasado por acá Ven la sotana En la mera punta De la torre Esa es una de las historias Sí Ahí está la cruz Ey Dicen que ven la sotana ahí Ey Como que si se fuera a aventar O algo Algo así por el estilo ¿No? Otra de las historias Es que el padre Abusó de alguna de las monjas Entonces Por ser un pecado Ya muy Pues tú sabes que Violar a alguien Sí, sí, sí Obviamente es un pecado Es un pecado muy grave Dicen que se suicidó Ok Y la tercera versión Que es una de las que más Te puedo decir Bueno Todavía está Más verídica Pues es que cuando llegó El crimen aquí A A todo A todo el norte Ajá Pues ellos Acabaron con el padre Y se quedaron aquí Se apoderaron De la Sí Esas son las historias Que se cuentan Y tienes mucha razón Güey Que digas que Que sí El crimen Haya entrado Y se haya apoderado Pero si algo Yo he visto Y se sabe Es que muchos De la maña Como que respetan mucho A Dios O a la virgen Porque los cuidan Y cosas así Incluso hasta dan ofrendas A las iglesias Entonces Posiblemente Pueda ser O que el padre Pues igual No haya cooperado Pues yo siento que Bueno es que Pues los que aquí Se adueñaron De Nuevo León Pues eso sí No había O sea como Compasión Exactamente Pero bueno Una duda Que tengo viejo Échala Las casas que estaban Allá alrededor Eran parte de las monjas Eran Eran casitas De las monjas Eran casas de las monjas Sí o sea Todo esto era como Tipo un convento Un convento a huevo Algo más o menos así Como un código postal Una coloncita chiquita Este Y una de las historias Más raras Güey Es que a veces se escucha Que alguien está llorando Ahí en el En el parque Y te voy a platicar Que una vez yo Yo vine solo Aquí Y me senté en una banca De ahí Y empecé a jugar A ver monjita Dame un beso Si estás aquí La chingada Pues yo estaba jugando Y de repente Se viene una lechuza Güey Y me empieza O sea A hacer ruidos Ah No sé cómo le hacen Esas madres Corro para allá Y se da la vuelta Y otra vez Empiezan a gritar Y está en el video Güey Y fue Fue de las cosas Más Más paranormales Que yo te puedo decir Hay algo aquí Que algo está cuidando Esto es inusual Que no comúnmente Sí mon Otra Que ahorita que veníamos Te acuerdas que las personas Nos dijeron Ah si Se van a donde Se aparece el niño La niña No sé qué dijeron ¿No? O sea Hay muchas versiones O sea Nosotros le estamos hablando Del padre Pero ahorita que veníamos Le dijeron a Aquí Bueno nos dijeron a los tres Dice Que van para allá Donde se aparece la niña El niño y todo esto ¿No? Entonces pues sí Como que son varias Varias cosas O varias apariciones Que la gente Uy que fue eso De hecho nos recomendaron Otro lugar Ah si Tranquilos banda Y Nicky Pérez Muchísimas gracias Te mando un beso Aunque no me vea mucho Te mando un abrazote Y gracias Saludos Hasta Nueva York Este Gracias a toda la banda Que de verdad Apoya Al buen Bebelio Recuerden que todos lo hacemos Pues lo más transparente Que se pueda Ya vieron ustedes Que pues vienen ellos tres Y no Aquí no viene nadie Solamente para Para aclarar pues Que Que todo esto se hace Transparentemente No anda nadie con nosotros No tenemos permiso De hecho lo que les iba a comentar Rita Que hay que andar medio relax No hay que hablar muy fuerte Porque viven personas aquí Fuimos a pedir permiso Pero estaba cerrado ¿No? Entonces Lo que vamos a hacer ahorita Es andar más Más calmados en luces Porque si no Si nos van a salir No sabemos que traigan Juan Carlos Saludos compa La orden Oigan Eh Hay que andar más relas Porque acuérdate Que ahí están La gente durmiendo Correcto Ok Hay que hablar más despacio Y las luces más bajonas Porque acuérdate Que aquí hay gente En esas dos casas Hay gente De las de atrás ¿No? En estas En estas Ahí hay luz y todo Entonces ahí está viviendo raza Ahí sí hay que andar En caso de que salgan Pues nomás apagamos la luz O les decimos Vamos 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 a todas las personas A empezar las ocasiones repetidas Exactamente Porque sabemos que es un canal Pues la neta Yo creo que la credibilidad Me la ha ganado Con el tiempo La neta Me la he rifado Sin meter nada Transparentemente Nunca me pasa nada Y Bueno que no ¿Eh? ¿Un pozo? ¿Cómo un pozo? ¿Un pozo? ¿Había lo que hay? No Está el parquecito Ala A ver A ver Sí carnal Lo derrumbaron ¿Qué? ¿Qué derrumbaron? Había como un tipo Kiosco wey ¿No te acuerdas? Ah Sí es cierto Que era como una torre Wey Sí 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 ¿Sí te acuerdas? Sí 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 me acuerdo Creo No Sí A ver Déjame Voy por allá A ver Si está por acá Ah Se le acabó la pila Tan rápido El estabilizador Sin nada Madre Está raro Se le anda acabando Muy rápido la pila ¿Saben qué es? No se haya tronado La pila ¿Por qué ahora Con lo del agua? Espérense Bueno Ahorita le vamos a seguir Vamos a hacerlo así ¿Aquí está el gallo? Eh Acá está ¿Sí está? Sí Ah mírenlo Ahí está Ya pensé que ya lo habían derrumbado Dije ¿Qué onda? Pero bueno Vamos a Vamos a avanzar Ahorita gente Espero Y les guste Ahorita voy a hacer una transmisión en vertical Para ver cómo nos va en vertical Una hora voy a transmitir aquí Y otra hora la voy a transmitir en vertical Bien Este era el kiosco exactamente De hecho En esta banca que tenemos aquí a la izquierda Fue donde me senté ¿Sí? ¿Dónde te sentaste? Sí Y aquí empecé Yo jugando Me senté Y estaba así Con la frontal Estaba de que Ey monja dame un besito Y así Monja dame un besito Sí Y subo Empecé a subir para allá Y de repente se me viene una lechuza Me bajé en chinga Les voy a poner el pedazo yo creo en estos días Ahí en short Para que vayan a ver ¿Y qué? ¿Pero no te picoteó? No nomás Como que Ah O sea Hacía un sonido Y corrí para allá Y luego otra vez me fui a seguir para allá Y ya mejor me salí Ajá Pero Subí a la torre Y como que arriba tiene sonido Porque había muchos ratoncitos muertos Ah entonces Ahorita como quiera Si en caso de que subamos Pues vamos a ver qué onda Va que va Ya vieron Si es algo que Inexplicable pues O sea Que le pasó Él 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 No 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 La gente Estuvo bien fuerte Fue uno de los lives Yo creo que he tenido más En relación al terror Yo creo que ese es uno de los más 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 Que Que yo he dicho Ay wey Esta madre si había algo ¿No? Vean Así se encuentra ahorita Todo esto era Donde las Las monjitas Pues era su parque ¿No? Eh No No sé muy bien De cómo son los conventos Creo que no pueden salir del convento O algo así Eh Entonces Pues aquí se la pasaban Eh Y llega el momento en el que Pues todo esto Va Va afuera Eh Pero bueno No lo sabía Ebelio Afirma Si en serio Le voy a mandar el pedazo Lo voy a sacar Ahí lo tengo De hecho Se lo mostré a muchos amigos que tengo Que no graban Amigos amigos Porque estábamos una vez en la noche Estábamos cotorreando Allí en casa de un camarada Y me dicen Eh wey te han pasado cosas Y ya les dije Hombre hace poquito me acabas de pasar Tenía días que me había pasado Y les dije Eh Iren nomás Para que vean Lo que me pasó Hay que tener cuidado Porque allá Allá vive gente Y está dentro de la propiedad Entonces Hay que tener cuidado Coventina bienvenida Gente Suscríbase Toda la banda Que Que guste suscribirse Que rollo Raimundo Eh No malvado Bueno es que ya se está cayendo Esto ya está muy viejo ¿Dónde? Hay que andar Es lo que te digo Porque allá donde está la raza Hay que tener cuidado Allá también hay gente Allá en la esquina Apaga la luz Apaga la luz Jato no va a saber Si estos gatos traen pistola Piro Trocha 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 Vamos por acá Si pero para allá llegas Por la brechita esa Es que por aquí no hay camino Yo siento que aquí Aparte de la iglesia Esto es lo más fuerte En la iglesia no mucho Aquí es lo más chingón Hola Hola Caminaron Cuidado Aguas 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 Saludos Tien Power Muchimas gracias 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 Un besote A la orden Gracias Bien Y una vez Hace mucho tiempo Por aquí también Escuchamos algo Pero no sé De repente puede andar aquí la gente ¿Eh? Aquí hay mucho pinche animal Güey Sí Y luego como está todo O sea Aquí no limpian Güey O a lo mejor Y si dieron un barridón O algo Y puede ser que hayan Sacado todos los animales Que hayan Hay que dar cuidado Aquí cuidado Con la luz Nomás Pues vamos Para allá Para las casas Para allá Total Si nos salen Pues A escondidas Nos salimos Como quiera Yo he venido varias veces Deben de ubicarme Vean Allá están las casas Adónde está la luz Y vive raza Güey Gracias Tiempo Ahora Y si gana Tiempo Ahora Con pura Rosita Ánimo Aplevada Afirma Ahí hay más Güey Si Si quieres ir para allá Y Mientras estamos aquí Unos Cualquier cosa Me gritas Es que les doy Un poco el espacio Gente Para que anden Ahí también Libremente De hecho aquí Parece que Vivía alguien Y por aquí Puede haber Mucha viura De cascabel Que son de los lugares En donde más Se meten Ahorita lo bueno Que traigo botonas Entonces no hay pedo Pero Como quiera Hay que confiarnos Digo por ahí Madre Almada Confiar es bueno Pero no confiar Es mejor Bien Voy a ver una viura Dame un miedo Esa madre no es una trampa No será una trampa eso Bien Vamos a hacer una trampa Parece Parece que es una trampa Esa madre Bien Está muy Bien Esta madre parece Una trampa Y creo que jala Jala esa madre Jala ese Que trae clavos Algo así No Otro rosadito Para que el color No se pierda Gracias Katrina Un abrazo Muchas gracias A la orden Bien Creen que sea una trampilla Creen que sea una trampilla No se Hay que andar trucha Oye Les voy a decir a estos vatos No se No se si es trampa o no O solo se amarró Por casualidad Pero Está muy raro Que por casualidad O sea Juanita Ramos Saludos Juanita Ramos Bienvenida Bienvenido por ser nueva Suscriptora Suscríbanse todos al canal Toda la gente nueva Ahí la vamos a estar saludando Y también Como no Los que estaban conmigo Desde antes No se Pudiera ser una trampa Pero no se Se ve muy bien Estructurado Encantar trucha Con las yuboronas Porque si pueden andar Una que otra Saludos Juanita Bienvenida Y si vivía gente Hace poquito Vamos a salir No Eso si no hay nada O sea Nomás está Ese tipo de Ese palillo Ese palo Como que Es el único Que está Que está amarrado No sé No le quiero tocar Porque no va diciendo Que me clave algo Diana Saludos Bienvenida Un abrazo Bienvenido a toda la gente ¿No? Vamos a salir Porque la neta Tengo miedo De que ande una víbora Más que nada Lo demás no pasa nada Pero una víbora Si pasa muchas cosas Y más porque aquí Hay mucha cascabel Entonces hay que tener Entonces hay que tener Bastantísimo cuidado Aquí ando solo ahorita Entonces hay que andar O sea Entonces Pues siento yo que Voy a ver algo Vean para aquí andan ellos Vamos a entrar con ellos Si quieren Cuidado de Belio Gracias Gracias Vamos para acá Bien Hay más casas Ahorita vamos a ir para allá Solo quiero decirles que tengan cuidado Ah pues se trata de ¿Qué rollo? ¿Eh? No es afuera Cuidado aquí güey Porque hay mucha víbora Estas son casas viejísimas güey Pues el material con el que se hacía Pues era de hace muchos años Sí güey Oye ¿Cuántos años tenía la...? O sea todo esto ¿Cuántos años tiene? O sea güey ¿Te abandonó? Ya había leído que iba a cumplir ya 100 años ¿100 años? Sí Más o menos Ok Como en el 1940 y tantos ¿no? Más o menos Voy a pedir una culera acá arriba De hecho Por eso hay mucha saqueadera güey Porque mucha gente piensa Bueno antes se decía que en la chimenea Se debía guardar el dinero güey O sea en este tipo de cosas Aquí por ejemplo Aquí guardaba la feria de la gente Ah ok Oye güey Pero pensé que estaban remodelando Sí Allá fíjate Allá también había Allá como que sí vivía gente Porque hay cobijas y la chingada Y hay un hilo güey Que yo pensé que era una trampa Pero no sé ¿Dónde? Allá en la otra casa Ah ya Entonces te dice Como 100 años más o menos Ya va todo Más o menos Más o menos No quiero asegurar Porque luego Y luego van a decir Eh pinche mentirosín Dale velo Soy mentirosín pero Un poquito Bueno Vamos para afuera Eh gente Dejen sola Es increíble La verdad que el lugar es Es increíble Yo siento que la mejor De estas güey Es de las primeras Pero está Está allá abajo Sí o sea Hay que entrar Más o menos A silencio güey Sí Es que es donde Está pegado A las casas Que tienen luces Si nos escuchan Y nos ven Vamos a ver Entonces es Es mejor Miren Estas que les estamos mostrando Y así como estas Hay un pentagrama ahí Corazón aquí Oye De hecho por aquí Pues aquí se esconden Muchos animales Eh 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 no hombre No te acuerdas La primera vez que venimos Que todos Los chuzos nos atacaron Ajá Era ahí atrás güey ¿Voy por ahí atrás? Ey Bajamos Nos hicimos meter al monte Y dos lechuzas Arriba de nosotros güey Sí Arriba de nosotros El mismo ruido me hicieron a mí Sí No madre Creo que también nos vio Es más frío No es frío Ahorita vamos Para que se ve Y así Hay más casitas Ahí hay otra Ahí hay otra Hay varias casitas Sí son varias güey Y todas tienen la misma El mismo acabado Pues la misma temática Hay una Hay otra Traigo una lámpara allá gente Para que no me critiquen Saludos Lilia Perdón Suscríbanse al canal Toda la gente nueva Oiga gente Otra cosa Les iba a decir La gente que nos gusta Apoyar Conseguir Los rositas Bueno no Celestes A nosotros nos vale chorizo Lo que quieran Hombre Pero para adelante gente Aquí venimos caminando Vamos a ir ahorita A la iglesia O bueno Yo poquito sé Un poquito más Sobre este lugar Pues ya he explorado Varias veces Entonces Los ando acompañando Ahorita Vamos a ver diferentes cosas Que hay en diferentes casitas Y ojalá y no nos salga La raza Porque vive gente Recordemos Y no les pedí permiso Ya saben que siempre pido permiso Pero esta vez Tenía candado Y no contestaron al llamado Entonces quise yo Pues meterme Braviado Y ya cualquier cosa Pues bueno Ahí les decimos que Andamos grabando No creo que haya algún tipo De problema Y si hay pues Pues lo hubo ¿Ya qué? ¿Qué le hacemos? Ahí están las casas Ya me hacía mucha falta La lámpara Parece una persona ¿Verdad? Está aquí Miren Esta Parece una persona No sé si es Sí me voy a disculpar Oigan disculpa gente Disculpenme Por meterme Es que vi que estaba abierto Parece una persona Ahí Uy güey Me dio miedo Mejor me meto Mira esta Esta es la que yo decía Que era una trampa Tú Este hilo Porque ve cómo está Güey Sí Ah Sí Sí ¿Ya vieron los dibujos Que están acá ¿Los qué? Los dibujos Un paisaje Árbol Y aquí Un hombre y una mujer Como de aquella época Con su obrerito ¿Te vieron? ¿Te das cuenta? Oh ya Está Está Hay mensajes raros Güey De hecho en otras casos Hay mensajes muy 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 raros Ese es como el símbolo nazi El que está allá ¿Verdad? Ey Símbolo nazi Ajá Sí Está chido Cuidado nomás A las espaldas Nomás sale un viborón Por ahí Oyes perronos Que he hecho Oye gente Nadie te da No me voy a poner botas Ya molieron las plantas Es que ir a esta madre Ya anda En el puro tacón El puro tacón Y vean esta madre Todavía tiene Antiderrapante Entonces ya cala Pero estas las uso Para la chinga Voy a tener que comprar otra Está cabrón Está cabrón andar así Pero que no hay gente Quiero ver Que balas a reparar Vamos No pero Algo boludo No te trucha tú Nene ¿No te va a salir una víbora? La víborera ¿No? ¿Le vale madre? Ey Hay que ponerle víborera Hay que ponerle víborera Porque ya vi que a mi compa Le vale Ey gente Es que ya tengo 6 años Con ella Y las víboreras Que te regaló tu papá Ahí las tengo en la casa Bien a gusto Pero ya Mañana los voy a traer Se los prometo Se los prometo Los voy a subir a la troca Aquí traigo las llaves Las mamelonas gente A ver déjame ver Si las traigo Si si las traigo Hay que apagar la luz aquí Nos enculeaste güey Vamos a entrar a esta güey Esa está bien perra güey Si si me sirven unos industriales Pero la verdad es que Estas me gustan mucho ¿Dónde arreglarán motos acá? Ey No hombre pues vamos Cualquier cosa pues le corremos Pues que no creo que nos alcance Pues eso si Corremos pero para cruzar la malla Con la malla no queda No puedo correr Ey ¿Los van a animar a subir a la torre o qué? Si güey Pues Andan preparados Mira mi compa Mi compa no creo que pueda ¿Les he hecho agua? Si pues eso no Está más fácil la subida güey Trucha Trucha Y güey Ahí esos parecen impactos de bala pero no sé güey ¿Dónde? Todos estos No creo güey ¿Sabes qué es? Cuando meten clavos y los sacan Ey ¿Se quiebra? ¿Crees? Sí Sí Pero tiene este Aquí está este Pero estos Pero estos Es que si fue de impacto güey Sabes que perfectamente que no es de bloco Y en concreto esto Hubiera pasado más Oh pero esto si es de bloco güey ¿Eh? Esto si es de bloco Este si es concreto güey El pedazo El pedazo Sí güey Esto es nuevo Esto lo pusieron ¿No haces dinero? Hace poco No, no hace poco Pero No estaba Saludos Pat La cual Saludante Gracias Pat A la orden Saludantes Gracias, gracias Saludante Agarra aquí Gente Trucha 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 porque aquí están las ventanas Trucha porque aquí están las ventanas Vean No, no apuntes para acá ¿Qué? Ahí están las ventanas güey Ahí está la ventana A acá de este lado Ah, sí es cierto Menos van a ver ¿Qué nos pueden pedir? Sí, sí Es el primer No, no se re No lo se re ¿Ya lo ves o no? Vean aquí Acaban de quemar ¿Quién sabe que están quemando hoy? Sí ¿Qué parece aluminio? Y huele bien feo güey Está raro Porro calientito Ah, chingadiría Se le acabó la pila güey Y estaba al 100 ¿Se le acabó? Sí No, pues ya Es que las pilas Estas no valen Chingadiría Las que te regalan Ah, es que Tienes que comprar las hermanas ¿Sí va? Sí ¿Ya valió? Sí, pues te voy a cargar al 100 Duró 56 minutos ¿Cómo ves? ¿Ya te conocen las personas que viven ahí? Eh, pues ¿Puede que no se acuerdan de mí? No sé Esperemos si se acuerdan más Porque Si no se acordaron de mí Pues sí la van a hacer de todos Pero No sé nada Dijo le vele un día No hay nada que Que no se arregle Todo tiene solución Menos la muerte Todo no hay pedo Andale, ir ¿Esta cuánto quieres por esta? Vamos Vamos ahora sí A la iglesia, gente Vean cómo se ve bien perrona Ahí está la iglesia Y ya está la torre Que ahorita Que ahorita vamos a subir ¡No, hombre, gente! ¿Qué rollo va? Se me apagó Se le acabó la pila de estabilizador Y la madre está Pues ya vemos que no dura mucho Pero ahí tengo una pila bien perrona La voy a poner mejor esa pila O sea, ya vemos que sí Jala chido Pues ya he perdido Duró una hora ¿Esta cuánto quieres por esta? ¿Una está en el negocio? La otra Ahí la tenía en el carro Ah, yo quiero esta pa' ahí ¿Qué pedo? Vamos, vamos pa' allá pa' adentro Vamos Sin miedo Irma, saludos Un abrazo Bueno, gente Ahorita vamos a entrar Yo tengo miedo Yo tengo miedo por la gente Cuidado, ¿eh? ¿Y ahora? Lo escuché Cargo se arrastró De repente, sí, ¿eh? Como están los nopales Y ahí van los ratones Ah, sí, sí Ahí se guardan Mira, por allá se ve un carro, ¿viste? Sí, sí Mira Como que viniera pa' acá, ¿verdad? Ey Aquí lo estoy apuntando Ahí está, mira Vamos por si están apuntando pa' acá las luces, ¿verdad? ¿Está pasando el tren ahí? No Ah, no Es la carretera, güey Sí, es cierto Sí, ves No, nos van a Nos van a ver desde allá de arriba, carnal Si nos subimos a la torre No, pues se tiene que ver Ok Vamos a entrar a la iglesia Bueno, ahí estamos a subir ahí No, a esta yo le pienso pa' subirme, güey Esta es una chinga Sí No, una chinga, güey Sí, güey Para el primer piso Esta lámpara también chingó, ¿no? ¿No te gustó? Te siento Si pasamos el número de la pareja Ándale Ah, sí, cierto Mejor Pídele unas tres, güey Pa' que valga la pena que te lo mando Sí, ya, güey Y zambaras Voy a pedir varias gente mejor Sí, yo siento que sí No están echando la luz pa' acá Pero Pero no sé Este es el frente Este es el frente Y aquí vamos pa' de abajo Vayan Vamos a entrar ahorita Fíjate que Aquí es Yo siento que está más perro O sea, está más fuerte Allá en el medio, ¿sí viste? Sí Se siente más cabrón allá En el kiosco En el kiosco que aquí Y eso que aquí viene siendo la misma iglesia Sí ¿Sí va? Sí Allá sí ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Buenas noches En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Hermano Hermano, tu limosna Tu limosna No, si no traes, te me sales Bueno, a ver A ver Yo siento gente que aquí Aquí sí nos van a torcer Los de enfrente Pero ojalá no salgan tan violentos Porque si salen violentos Nos va a valer Ánimo No, no fue un lamento Fue Tlacuache Ey Sí No, si era mármol No, hay una casa Que está casi hecha de mármol Escaleras Todo Chéquense La parte de arriba Me imagino que Yo me imagino Porque He visto Una que otras películas Que en la parte de arriba De acá Siempre estaban Los del coro Son los niños Que cantan Cosas así De allá para acá Uy Vamos a ver Vamos a ver que sale Gente No va a salir un cabrón Ahorita Imagínense Esta también está bien buena Esta madre Para romper cosas O sea Yo la neta En las exploraciones Me he llevado Una barra Que es de rateros O sea A la gente que roba Le hemos encontrado Esas barras Y nosotros las quitamos Se las quitamos Para que ya no anden robando Digo Yo sé que a lo mejor No va a ser un gran cambio Pero desde ahí empieza A empezar a quitar Este tipo de De herramientas Para robar casas Cualquier tipo de cosa Ey Es el cuartito Donde Pues ahí están Los monaguillos Yo creo que estaban todos Es un cuartito chiquito De hecho gente Aquí hay Hay pozos Que ahorita ya están tapados A lo que veo Pero había unos pozos Porque andaban buscando Un tesoro Que se guardaba aquí Entonces Por eso mucha gente Vino aquí a escarbar Ahorita ya están tapados Yo creo que es este Montoncito que se ve Ahí está tapadito Este Pero bueno Venían a buscar Eh O saber si Encontraban algún tipo De De tesoro Porque está abandonada La iglesia Eh El padre A lo que A las versiones Que hay gente Es que se suicidó O lamentablemente Pues lo ultimaron Aquí Entonces Pues aún no sea la versión Porque hay otra versión Gente Déjenme decirles Hay otra versión En la cual dice Que Que en realidad Esto solo se abandonó Pues por abandonarlo Pues Y no murió nadie Y es mentira Eso dijo el gobierno De aquí De Carmen Pero Bueno Mucha gente dice Que Que ha vivido Mucho mucho tiempo aquí Dice No en realidad Pasó lo del padre Otra dice Que Pues aquí Lo ultimaron Hay mucha versión acá Entonces no sabemos Aún cuál es la real Pero O sea hay algo Algo hay Porque hay mucha lechuza Que cubre este lugar Y yo lo he visto gente Porque Me ha tocado No No por Por mentirles Verdad Pero bueno gente Creo que ahorita Nos vamos a ir a vertical Nos vamos para vertical Bandera Eh Eh Si lo dijo el gobierno Si Eso si va El gobierno Echa mucha mentira Pero bueno gente Yo creo nos vemos En vertical ahorita Voy a terminar este live Para irnos a vertical Para empezar a generar Más Más gente Ya queremos llegar a los 100 Lo más pronto posible Entonces Gente que quiera aventar Su último super chat Voy a terminar aquí Y ahorita nos vamos En normal Ok Eh Vean Aquí me voy a quedar Y aquí mismo Voy a empezar Voy a empezar Con el otro live Voy a empezar Con el otro live Vertical Ok Entonces espero Eh Me puedan apoyar ¿No? Ahí avienten La última Aportación Que gusten Aportar Nos vamos a vertical Gente Yo voy a terminar Este live Para irnos Al vertical Ok Los quiero bastante Muchísimas gracias A toda la banda Irma Mari Angie No me gusta vertical Ya les di Eh Eh Ya les di Horizontal Una hora Y seis minutos Este Entonces ahorita Voy a transmitir Eh Otra vez Ahorita nos vamos a ver Gente Así es que No se me agüiten Solamente es para Al algoritmo Para que nos recomiende Más Y Pero siempre va a haber Horizontal Ya saben Horizontal No lo dejamos Ahorita nos vemos Dejen su like Muchísimas gracias Nos vemos en unos minutos Sintí que le estaban hablando Bueno ahorita nos vemos Gracias gente Los quiero bastante Abrazos Nos vemos ahorita Concepción Renata Twin Nos vemos ahorita Todos los moderadores Nick y todos Nos vemos ahorita Bye bye Tendo 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 Tensing Gracias.